Sin atajos ni retornos, lo mantengo firme como actor porno Pero mira que chulo se ve, sin color, sin tanto adorno No cargas tu cruz si quieres followers, yo comparto el pan y mis dolores Cada herida sabe lo que fue y cada track me lo recuerda bien Fuck, ya estoy harto de no valorarme, de clavarme con amores que no palen Y así se me ha ido la vida, viendo al cielo esperando un mensaje No es lo que doy, es lo que traje, pues al final el corazón es quien reparte Mi cabeza vagando en las nubes, pues solo piensa ir a Marte Buscando amarte, solo te busco para Marte Buscando amarte, solo te busco para Marte Ninguna copa llena todo mi alma, solo me han dado cierta calma Pero aquí todo pasa, oh, se vuelve karma Soy un chico cualquiera de barrio, clavado en lo ordinario Viviendo por dinero, como un mercenario Yo no daría mi vida por ti, pero te regalo mi tiempo No lo desperdicies en vano, pues ya no vuelves a tenerlo Vivir amando a estas alturas, ya no sé si es necesario Si no me llamas no te llamo, si no te quieres yo si te quiero